Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. El español es uno de los idiomas más ricos del planeta. Esta lengua ha evolucionado con el paso del tiempo. Se ha adaptado a los grandes cambios sociales y tecnológicos. Nuevas palabras han nacido y otras han desaparecido. Algunas solo se han transformado o adoptado distintos significados. Muchas de ellas las empleamos hoy en día de manera habitual, pero desconociendo en no pocas ocasiones el nacimiento de las mismas. Odiseo traerles tres de estas palabras, las cuales empleamos hoy en día, pero que han evolucionado desde sus orígenes que fueron muy distintos. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el origen de la palabra, Chairo, Chaka y Nako. El poder de las palabras. Chairo es una palabra muy de moda en estos tiempos y que se emplea sobre todo en los ámbitos políticos mexicanos para discriminar, descalificar o relegar a los militantes o simpatizantes de las causas de izquierda. Y aunque tiene distintos significados en el español, masculino chairo se utiliza para denominar algunos platillos de América del Sur. El chairo o chairo es un platillo que se sirve en Bolivia, al norte de Chile y al sur de Perú. Está compuesto de carne de res y de cordero. Además tiene papas, zanahoria, cebolla, habas, granos de maíz, hierbabuena y unas cuantas especias. Es un platillo simple, pero muy nutritivo. La palabra viene del idioma aymara y se traduce como sopa. Además en Bolivia puede significar lío o dificultad para realizar una actividad. En México se emplea para varias cosas, como por ejemplo para denominar un producto de baja calidad o feo. Esta palabra también se emplea para designar a aquellos que son militantes de izquierda o que simpatizan con distintas causas, como ecologistas, feministas o de antiglobalización. Causas loables, pero cuyos militantes son de ideas dispersas, poco claras, inalcanzables o irreales. En otros casos, esta misma palabra se refiere a personas de clases populares, que pertenecen a los pueblos indígenas o con un español regionalizado. Su uso lo podríamos catalogar como discriminatorio. Un chairo también puede ser una persona cuyo compromiso ideológico discrepa con sus acciones, es decir, dicen una cosa y hacen otra. Por ejemplo, pregonando la igualdad social, pero rechazando a aquellos que no son de su nivel económico. Hablando de libertad, pero quitándosela a quienes no piensan como ellos. Predicando la hermandad, pero siendo los primeros en dividir. Son los clásicos de haz lo que digo y no lo que yo hago. Existe también otra variante de esta palabra. En la década de los años 60 y 70 del siglo XX, se empleaba para señalar a aquellos adolescentes que se autosatisfaxían sexualmente. Es decir, una chaira era una chaqueta, y a los adolescentes que llevaban a cabo este acto se les llamó chaquetos o chairos. Y no mucho tiempo después, este término ofensivo se le dio a los jóvenes acusados de ser inexpertos, novatos o tontos. Inmediatamente nació el hacerse chaquetas mentales, que es imaginarse cosas muy grandiosas que en realidad no existen. El chaqueto, el chairo, entonces era una persona que se expresaba, vivía y actuaba de una forma boba y sin sentido, según la perspectiva de la persona que lo señalaba como tal. De ahí que en este tiempo, la palabra aún conserve sus tintes ofensivos, así como vergonzosos. Pocos o nadie quieren ser un chairo. Chaca. Hoy en día la palabra chaca se emplea para varias frases. Te ves, mega chaca. La fiesta estuvo súper chaca. Tu colonia está muy chacalona. Uy, está lleno de chacas aquí. Huele a chaca. Tu novia parece chaca. Entre otras. Chaca es una palabra que no se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero es una expresión coloquial muy empleada en distintas partes del país. Se puede decir que chaca en México tiene varias connotaciones. Entre las más usadas están. A. Se dice a las personas que tienen jerarquía, son líderes o expertos en cualquier actividad. Por ejemplo, al mejor futbolista de un equipo le dicen que es un chaca en el fútbol. B. Es el nombre despectivo que se le da a los que escuchan reggaetón, a los pandilleros o a los jóvenes antisociales. Los chacas, en el segundo apartado, se les ha catalogado como jóvenes de entre los 12 y los 24 años de edad, usualmente provenientes de clases sociales marginadas, y que se les ha caracterizado principalmente por su mal comportamiento social, el gusto por el reggaetón y el uso de atuendos llamativos poco usuales. Otras veces, la palabra chaca hace referencia a quien lleva objetos o lleva un estilo de vida extravagante. Chaca provendría de chacal, el mamífero depredador similar al coyote. Inicialmente, aquello que era chaca, chacalón o el chaca, era lo bueno, lo lujoso, de buena calidad, o una persona importante que arriesgaba todo por triunfar y salir adelante. Aún en la década de los años 70s y 80s del siglo XX, el decirle a alguien, te ves bien chacalón o te ves bien chaca, era un halago, al señalar que la persona se veía elegante e importante. Pero el tiempo hace que todo lo cambie, y la sociedad y el lenguaje también. A mediados de los años 90s del siglo XX, se comenzó a emplear esta palabra también con aspecto negativo, algo desprovisto de calidad, ya que el chaca, el jefe o el bueno para hacer algo, también podía ser el jefe de una banda criminal. Así, llegando al año 2000, se le comenzó a relacionar con los nacos, que es otro término que veremos en esta misma cápsula, pero que básicamente es una palabra ofensiva para referirse a personas maleducadas, vulgares o de mal gusto. Para el año 2007, aproximadamente, el reggaetón tomó fuerza en México, y junto a él se inició el movimiento urbano de los chacas, para referirse principalmente a los seguidores de este género musical, a los cuales se les ha caracterizado por ser jóvenes de bajos recursos, provenientes de sectores o barrios de alta peligrosidad. Hasta la fecha, es una de las subculturas más rechazadas en México, superando incluso a los hippies y a los emos, pues los chacas se han catalogado como personas peligrosas, debido muchas veces a su mal comportamiento, y por pertenecer a pandillas o bandas que se dedican a delinquir. Pero esta palabra también la encontramos en la antigüedad. Existe una leyenda maya, conocida como la leyenda de Kimish y Tizik, en la cual dos hermanos con actitudes muy diferentes del uno del otro, el primero amable, bondadoso y respetado por su pueblo, el segundo de corazón frío y con un carácter iracundo, al morir en duelo por el amor de una mujer, renacieron en forma de árboles. Tizik se convirtió en un árbol chechen, que secreta veneno dentro de sus ramas, mientras que Kimish tomó la forma de chacaj, cuya savia tiene propiedades curativas. Para los mayas, el chacaj es un símbolo de salud. Chaca en maya significa rojo colorado, a su vez el mamífero, el chacal, de donde deriva esta palabra, posee este color. Y aunque quizá este grupo urbano haya hecho mala fama por sí mismo, lo cierto es que como dijo alguien por ahí, hay mucho de bueno en el más malo de nosotros y hay mucho de malo en el más bueno de nosotros. Nadie es 100% bueno ni 100% malo. Los chacas no serían la excepción, pues como en todo grupo humano, habrá gente de bien y gente de no tanto bien. Naco La palabra naco en México es una forma despectiva de referirse a alguna persona debido a su poca educación, por su mal vestir o simplemente por no estar en armonía en un grupo. El origen de la misma tiene varias hipótesis. Algunos dicen que tiene su origen en Nacozari, en el estado de Sonora, en México. Vocablo que en lengua indígena quiere decir lugar de nopales. En Arizona, Estados Unidos y en Sonora, México, existen poblaciones con el nombre de naco, que es una palabra del lenguaje de la tribu ópata, lo cual representa a un cactus. En este caso, el nopal. Cactus que junto con el maguey son representativos de México. El origen de naco sería entonces polémico, pues al naco también en México se le llama nopal, un fruto relacionado con los pueblos prehispánicos, a lo que la cultura popular siempre los ha relacionado con lo atrasado y sin educación. Ser nopal o ser naco representarían eso mismo. También es importante referirse a otra versión del origen de esta palabra. En Irlanda, nacre es una persona con las mismas características que el naco en México. Esta a su vez derivaría en crack, aunque con un significado opuesto. Es decir, una persona brillante en su profesión o con habilidades extraordinarias. Naco es una persona que aparenta ser algo que no es, con el afán de ser aceptado en algún círculo determinado, pero haciéndolo torpemente, evidenciando su verdadera personalidad. También hay otra teoría, la cual sugiere que naco derivaría de totonaco, y que en tiempos prehispánicos fue la cultura totonaca la que existió en el sur de México. La primera vez que la vimos aparecer en un material impreso fue en 1895, en el diccionario de mexicanismos de Félix Ramos Duarte, y el cual dice lo siguiente, naco, en Tlaxcala, indio vestido de cotón azul, calzoncillos blancos y guaraches. Naco, en otomí, cuñado. Su origen, coloquialmente, comenzó a usarse en el siglo XIX, y sería uno de los tantos nahualtismos que empleamos en México. Es decir, palabras que derivarían del náhuatl, y cuya influencia es tal, que aún hoy en día, un gran número de las palabras que empleamos provienen de la misma. Si todos nosotros pudiésemos viajar en el tiempo, y fuésemos a echar una vuelta a finales del siglo XIX, y nos sentáramos cómodamente en algún jardín de los tantos que abundan en nuestro país, no sería frecuente que escucháramos la palabra náhuatl, chinacatl, o como la conocemos hoy, chinacate, y la cual significa, persona desarrapada, o que muestra las carnes por lo roído de sus ropas. Los chinacos serían estas personas desarrapadas. Así, la palabra naco se desprendería de chinaco, y esta a su vez, de chinacate. Esta palabra, en su origen náhuatl, tuvo un significado despreciativo, asociada a los escasos recursos económicos de una persona. Para el año de 1959, volveríamos a ver este mismo vocablo en el Diccionario de Mexicanismos de Santa María, y el cual dice, 1. Del otomí naco, cuñado. En Tlaxcala, indio de calzones blancos. 2. En guerrero, llaman así a los indígenas nativos del estado, y por extensión, al torpe, ignorante e iletrado. En esta definición, sobre todo en su segunda acepción, encontramos rotundamente el carácter despectivo que fue tomando esta palabra. Así ya fuese que esta misma naciera de totonaco o de chinaco, durante siglos y por ignorancia pura, se le asoció con el indígena, señalándolo como ignorante. Cuando hoy en día, la ciencia moderna se ha maravillado de lo avanzado que las culturas precolombinas fueron, y las cuales comprendían perfectamente su papel en el mundo que les rodeaba. Afortunadamente, en los últimos años, se le ha dejado de asociar a los indígenas, para referirse a las personas de pocos modales o ignorantes, sin importar de qué clase social sean. Aunque esto no le arrebata su carácter discriminatorio. Como pudimos observar en estas tres palabras, el español es todo un laberinto, rico en sí mismo, como un campo fértil de donde nacen palabras nuevas y otras evolucionan. Los anteriores vocablos son ejemplo de ello. Es bueno conocerlos, pues incrementan nuestra cultura. Pero quizá también no sea de lo más conveniente el emplearlos, en especial contra alguien, sea quien sea, debido a la carga negativa que estas poseen, pues nos dividen más que unirnos. Las palabras pueden inspirar así como destruir, pueden unir o dividir, pueden hacer que nos sintamos derrotados o pueden levantarnos hacia el triunfo a pesar de todas las adversidades. Escojamos bien las que empleamos, pues estas son gratis, pero el cómo las usemos es lo que sí podría costarnos una fortuna, ya sea a través de perder una relación, un trabajo e incluso hasta la vida. Si pudiésemos ver el poder de nuestros pensamientos, estoy seguro que seríamos más cautelosos con los mismos. Si entendiéramos el poder de nuestras palabras, no me cabe duda que preferiríamos permanecer en silencio antes que decir cualquier cosa negativa. En nuestros pensamientos y palabras creamos nuestras propias debilidades y nuestras propias fortalezas. Nuestras limitaciones y alegrías comienzan en nuestros corazones. Siempre podemos reemplazar lo negativo con lo positivo. Una palabra puede enfermar al que la habla y puede también sanar al que la transmite. Hablemos, conversemos con palabras, no gritemos con ellas, pues es la lluvia la que hace crecer en toda su majestuosidad a las flores y a los árboles, y no los truenos ni los relámpagos. Recuerdo a mi madre en otro tiempo y época cuando me decía, cuida tu lengua. Su servidor en la ignorancia y fortaleza de la adolescencia quizá poco comprendió estas palabras. Hoy reflexiono sobre las mismas. Si vemos de cerca la lengua, podemos observar que esta es un músculo flácido, en apariencia frágil, pues no tiene huesos, pero es uno de los órganos más poderosos que tenemos, pues si lo usamos correctamente es lo suficientemente fuerte para ganar el corazón de una persona. Muchísimas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y la compartan. Suscríbanse si aún no lo han hecho, y asegúrense que la campanita esté activada para que puedan recibir notificaciones cuando suba nuevos videos a este canal. Les recomiendo revisen periódicamente el estado de suscripción, así como de la campanita, pues esta plataforma tiene la mala costumbre de eliminar ambas sin solicitar el permiso de ustedes. Si desean apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco de todo corazón. Mi salud mejoró considerablemente desde hace algunos meses, aunque a veces parece el juego de las sillitas, donde se van unos síntomas y otros parece que están esperando su turno. Pero afortunadamente seguimos aquí, en este baile, pues comprendo que mi lección personal, al parecer, es la paciencia. Y bien dicen por ahí que el tiempo, el espacio y la paciencia son los canales a través de los cuales el hombre, con la mente finita y limitada, puede tomar conciencia del infinito. Para aquellos que deseen hacer alguna donación, la liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Como es costumbre y cordialmente, les invito a echarle un vistazo a mis redes sociales y a visitar la página yorocamotes.com. Gracias por regalarme un poco de su tiempo en cada video y gracias por sus comentarios positivos y todo su apoyo en general. Gracias por su gran aceptación, pues esto me ha animado a sacar fuerzas para continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos de nuestro vasto y hermoso México, así como de todos nuestros bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y un destino en común. Nuevamente a todos ustedes, y aunque suene repetitivo, de todo corazón, muchísimas gracias. De su amigo, Yolo Camotes. Gracias. Gracias.